¡Hola a todos! Bienvenidos a Dawn Gameplay, vuestro canal de terror. Y bienvenidos a Captain Willy, un juego de terror basado en el mismísimo Mickey Mouse y en su primera animación de Disney, esa que sale al principio de las películas donde hace... Tu 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 tu, que está silbando. Bueno pues un juego de terror basado en eso, vamos a ver que le pasa al bueno de Mickey Mouse. Si os gusta el vídeo toque a darle like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme a este miembro y tendrás muchas ventajas muy chulas. Además, ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal, también puedes enviar supergracias. Desde el corazoncito donde pone gracias le pulsas y pondrás un comentario muy chulo que yo voy a ver. Te daré corazón, si es el más alto de todos te fijaré en los comentarios. Gracias por apoyarse en los miembros y enviando supergracias. Y si te gusta mi música la puedes escuchar en Spotify. Hay Dawn Gameplay, sale en todas mis canciones. Bueno pues comenzamos el juego chicos, estamos en el barco de Mickey Mouse. Y como veis estamos en un camarote un tanto extraño. Pudiese parecer un poco una prisión. Hay como una vela apagada creo. Una ventana que podemos abrir para que entre la luz del sol, los rayos del sol. Y la puerta. Somos parte de la tripulación del barco de Mickey. Pues supongo que si, no voy a salir todavía. Quiero ver un poco lo que es el barco. Hay una zona donde hay un montón de patatas. Clásico esto de ir pegando patatas en mitad de la travesía. Y hay unas huellas en el suelo que bien podrían ser nuestras. Mickey está arriba. Mickey está ahí arriba chicos. El horno con el carbón. Es un barco de vapor. Y necesita de ese carbón para funcionar. Y aquí tenemos una habitación con cajas y barriles. Con suministros, comida y bebida digo yo. Es aquí que hay. La parte trasera. Vale, hay un montón de huellas. Por todos los lados. Estamos en mitad del mar, del océano. No parece haber nada extraño salvo un bote salvavidas. Atrás del barco. Y esas huellas repetidas por varias zonas. Puedo hacer zoom con clic derecho. Y si que parece que se puede. No, no se puede. Hay un candado. Que no me deja bajar el barco salvavidas. En caso de que quisiésemos irnos. No podríamos. Esta es nuestra habitación. Y no se cual es la habitación de Mickey. Ostras. Mickey no estaba ahí. Debe estar abajo. Pensé que estaba arriba. Hay varias velas como veis. Ok, no veo nada al fondo. No se hace. Ah, está ahí arriba. Oh my god. Un ratoncito pequeñito. Mickey Mouse en su versión primera. Que era así en blanco y negro. Con una casa diferente a lo que ahora conocemos. Esto es para limpiar el suelo. Y aquí no podemos tampoco bajar. Vamos a hablar con Mickey. A ver que nos dice, chicos. Hola Mickey. En cualquier momento se pueden silbar, eh. Ok, las chimeneas. Ok, vale. Lo he visto todo, eh. Hola Mickey. Hola, 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 hola. Buenos días. Como mi nuevo compañero, digamos, o... Eh, gurumete. Tengo algunas tareas para ti. Vale. Ve y lava la cubierta. Somos como parte de la tripulación, pero tenemos que trabajar un poquito. Lógicamente. Ya he visto donde se encontraba el cubo para limpiarlo. Está aquí. Ah, amigo. Las huellas. Las hemos estado poniendo tanto Mickey como yo. Somos un poco sucios. Hay que limpiarlas todas. Pero por donde paso, ¿salen huellas nuevas o...? No salen, ¿no? Vale, que normal. Si no, lo acabaríamos nunca. Qué curioso, eh. Qué estaba pasando aquí. Está chulo lo de un juego de terror en el que te meten en una animación tan famosa como la intro de Mickey Mouse, de Disney. La primera animación de Mickey Mouse. Y yo creo que hay huellas incluso por dentro, si no recuerdo mal. Tendríamos todas las huellas del exterior. Y no sé si haya huellas en las habitaciones. Ahí ya no lo tengo tan claro. Creo que ya están todas. Ahora sí. Ya está todo limpio, Mickey. Buen trabajo. Corta o pela algunas patatas. ¿Veis? Como hemos hecho una expedición por todo el barco. Ya sabemos dónde están las cosas. A pelar patatas. A pelar patatas. Ok. Ya puedo abrir también esta ventana. Para tener un poco más de luz. Uy. No me caben en el cubo. Cuantas patatas querrá que corte. Que pelle. No, que corte en este caso. El bueno de Mickey. Ya está. Ok. Ahí se quedan en el suelo. Un poquito insalubre. Pero espero que esté feliz. ¿Puedo tocar la campana? Si no tocas la campana. Te perderás las patatas que hagan. Esto es la luz. O sea que estamos ya atardeciendo quizá. Bien hecho. Que voz, eh. Alimenta el fuego con carbón. Pues el carbón está aquí. Pala. Carbón. Al fuego. Pala. Carbón. Al fuego. Ahí estamos. Como se hacía antes, chicos. Micky. Si no tocas la campana. Ya está. Bien. Ya no necesito tu ayuda. Durante el día de hoy. Perfecto. ¿Me puedo ir a dormir entonces? Muchas gracias Mickey. Es el mejor jefe y compañero del mundo. Y soy tu fan. Voy a dormir. Que sueño. 29 de abril de 1929. Día 2. 1929. Casi 100 años chicos. Tururururu. Tiriririri. Otra vez está sucio. Mickey. Deja de poner huellas. Yo me he ido a dormir. No puedo haber sido yo. Si no tocas la campana. Vale, ya está. Dice que está de nuevo sucio. Que ya sé lo que tengo que hacer. Lo sé. Pero todavía debería ser. No sé. Mantendrías las cosas un poco más limpias. No o qué. Bueno. Vamos a limpiar de nuevo todo. Tiriririririririririrora. Voy un poco más lento. Me siento como si hubiese descansado. Poco o algo. No corre igual el personaje. Vale. Hay más huellas. O me lo está pareciendo. Huellas y huellas y huellas. Ok. Esta vez así. Así que por aquí también. Diría que si hay un poco más de huellas. Pero no me hagáis mucho caso. Que soy muy despistado. Listo. Ti ti ti. Esa canción no tiene copyright. Porque como tengo copyright. Este vídeo. Se va al traste. Todo el rato sonando. Listo. Hecho. Tan limpio como. Más limpio que nunca. Corta. Muy bien. Corta alguna patata. Pero en serio. Este es el día a día en alta mar. Oye. No ha cambiado nada. En el exterior. Vamos. No ha cambiado ni el sol. Misma posición. Como si esto fuese un bucle eterno. Cortamos patatuelas. Si chicos. Comemos pescado con patatas. Eso es lo que hay. Y las patatas porque las hemos traído de. De tierra firme. Cuando se acaben se han terminado para siempre. ¿Qué haces aquí? Qué susto. No lo he esperado aquí eh. Oye. Me has asustado Miki. Me han cortado. Ey. ¿Quieres. Ir a la. Al timón. Por un momento. Necesito mirar unas cosas. Vale Miki. Si la verdad es que tengo ganas de. De no hacer siempre lo mismo. Así que. Genial. Me gustaría saber qué es lo que va a hacer. También. Me ha asustado eh. Uff. Te vigilo eh. Te vigilo. Se ha ido. ¿Qué estás haciendo? ¿Debo hacer algo? ¿Qué hago tío? ¿Miki? ¿Cómo se maneja esto? ¿Miki? Tengo miedo. Vale ya se va a moverlo. ¿Puedo girar? A ver si vemos algo. Interesante. Un lugar a donde ir o algo. No. Tío. Otra vez. Me está pegando los sustos. Uff. Dios. En otra época me hubiese matado ya. De estos jumpers que es. Aunque no sean jumpers que es. Esos que se aparezcan al lado. Punto suspensivo. ¿No te gusta como? Como navego. Que me vas a matar. Miki. No quiero hablar con él. Quiero ver si ha cambiado algo. No. 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 Vale. Pues seguimos sin poder hacerlo del barco. Ni entrar en esa trampilla. ¿Qué esconderá Miki? En la parte baja del barco. ¿Y por qué tiene un candado en el bote salvavidas? ¿No se fía de que me pueda ir o qué? Si no tocas la campana. Vale. Dice que alimente el horno. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes cómo se hace. Te voy a cerrar la puerta. Estás muy pesado últimamente. Vas a estar aquí esperándome. Y no quiero. Da basta de sustos. ¿Ya? ¿Ya o qué? ¿Cuánto más tengo que echar? ¿A que no he hecho nada? Estoy pensando que estaba echando ¿sabes? Es que me obliga a girar la cámara totalmente tío. No vino ¿eh? Que raro. Miki. ¿Puedes ir a dormir ahora? O hacer lo que tú quieras. O hacer lo que yo quiera. ¿Es alguna pista? ¿Puedo investigar? ¿Puedo encontrar lo que estás haciendo por aquí? Todo está muy raro Miki. No me ciego de ti. No me ciego de ti. No me gusta nada lo que estás haciendo de asustarme. No, no puedo abrir. A mi Mir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Voy como cojo ¿eh? Vale buenas noches. Cierro todo ¿eh? Vamos. No me ciego nada de él. Que Miki más sospechoso. Venga hay mucho mucho. Te ayud Turbo de Abril de 1929 día 3. Ok. Madera. Matito. Ví que está ahí. de nuevo está todo sucio es que no sé que leñas pasa en este barco que se lo ensucia todo ya está despierto parece si eso es un ámbulo vale a limpiar el barco como siempre pero algo distinto tiene que pasar ahora espero que no me pegue otro susto por favor ahí sigue es que parece que me estoy mirando desde arriba como vigilándome eres un ratón malo no me gusta lo que estás haciendo a ver si son las mismas huellas creo se repiten en el mismo sitio este juego que repite es lo mismo varias veces me da mucho miedo porque no sabes en que punto te van a pegar un susto y va a cambiar algo limpio vale todo limpio como siempre nos estamos quedando sin patatas hay más debajo de la cubierta vea por algunas oh vamos a ir ahí por fin voy a poder ver eso uy que mal rollo siento que vamos a encontrarnos algo que no deberíamos ver bueno o peor aún que me pase algo por entrar aquí pero escucha como bajo mickey mickey no tengo luz claro ahí está digo porque no puedo bajar claro por la luz uy que oscuro está esto si patatas hay pero por favor este lugar da escalofríos seguro que hay algo más o alguien más la peor de patatas hay varias veo una luz al fondo porque hay una luz aquí la llave puedo soltar las patatas no tío y esta llave ay dios creo que tendría que haber hay huesos hay unos huesos he cogido la llave primero no no me deja agarrarla a ver si puedo soltar las patatas estoy pulsando todo no, no la suelta maldicia bueno al fondo hay una llave si podemos volver aquí abajo luego nos vendrá bien ¿está o no está? espera un segundo es que antes de hablar con él yo voy a volver ahí abajo vamos es la llave de esto pero fijo para sacar un final bueno o algo esperate esperate que me deje bajar tío por favor ah bueno a lo mejor hay que traer varias no no me deja no 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 tío desaproveché la posibilidad ¿verdad? no no puede ser no puede ser final malo seguro yo tengo luz aquí joder ¿hay algo más que buscar ahí abajo? es una aventura tranquila no es así no estés por ahí abajo demasiado ¿vale? deberías poder cortar las patatas tío no 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 es justo no es justo animatown es es que agarre el saco primero tío déjame bajar no me deja ya no puedo bajar tío bueno en caso de que salga un final malo ya sabemos que en ese momento que bajamos quizá podemos agarrar la llave a la gota patatas para variar si vos querés que se asoma por la ventana si no tocas la ventana voy a cortar el motor de patatas esta vez ya y carbón ponte abajo con las patatas aún tengo una tarea para ti ah vale 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 necesitamos más carbón debajo de la cubierta bien ve a por el carbón y lánzalo en el fuego antes de que nos vayamos a dormir o sea que tengo otra oportunidad de ir a por la llave chicos bien 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 es nuestra posibilidad de sobrevivir si no ha cambiado nada carbón es esto es la C pero paso totalmente no me deja agarrar la llave No es justo, tío Entonces has parado tu momento No es para ahora A que baja Es que es raro que no haya bajado, eh No me fío, se mueve muy rápido Tiene una velocidad increíble Ok, carbón Ponemos el carbón en la caldera No te preocupes por la oscuridad No te asusta la oscuridad, eh Ha sido un día muy largo Vamos a dormir Está sorprendido este de que no os asuste la oscuridad A ver ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Es de noche Escuchamos sonidos Crujidos Me he levantado, eh ¿Mickey? ¿Mickey? Este juego me va a matar, de verdad No está El barco sigue moviéndose, ¿no? Eso parece Tiene que estar abajo El Pues me lo estoy viendo venir, chicos Esto va a ser Ir a por la llave E intentar escapar Ya verás Ya verás Pero es que va a estar Va a estar el debajo Haciendo a saber qué ¿Veis? Estaba claro ¿Por qué se me ocurre ir aquí? Que Mickey Que Mickey va a estar en este lado No ha sido buena idea venir No ha sido buena idea venir Mickey está allí Míralo Voy un poco agachado Está al lado de la llave ¿Mickey? ¿Qué sucede? ¿Qué haces aquí? Llevarme la llave Ve a dormir Dame la llave y me voy a dormir ¿Te parece un buen trato? Nada, que no me puedo llevar la llave, tío No me deja Me voy pero de espaldas Que me refiero de ti Capaz que empiezas a moverte de repente Un poco complicado de espaldas Para arriba Toma, te cierro A ver A ver, él puede abrir pero... Me está dando miedo, ¿eh? A dormir otra vez ¿Por qué se la pasa ahí abajo? 1 de mayo 1 de mayo de 1929 Día 4 Hay musiquita, así que todo se ha vuelto normal Si me tocas mi campana Tengo malas noticias Buenos días Tengo malas noticias Hemos tenido una pequeña perdida Pero no te preocupes Tengo todo bajo control Así que no te preocupes ¿Qué tal si limpias? Una pequeña perdida ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Ese candado hay que quitarlo como sea Tiro-ri, tiro-ri-ro-ri-ro-ri-ro-ri-ro-ru Ay, pico de la espalda Bueno, limpiamos como siempre Ese montón de huellas que aparecen misteriosamente Por cierto, estaban las huellas ya Cuando nos hemos levantado En la madrugada Eso quiere decir Que suceden Antes de que Mickey baje Hacer lo que tenga que estar haciendo ahí No sabemos qué es Se han visto huesos Podría tener cadáveres En cajas o en bolsas Escondido un secreto bastante oscuro ¿Eh? Dice que me queda algo por limpiar Debo haberme despistado Tengo que haber dejado algo En el exterior Ahí estás Listo Ahora sí está todo limpio Se ve bien, buen trabajo Necesitamos más sacos de patata Voy a por algunos Jolín, tío Porque me haces ir ahí Si no me dejas llevarme la llave Que es lo que me interesa Jolín Jolín Matar, eh A ver, así A bote pronto Lo que me imagino Es que ha tenido otros trabajadores A su mando Anteriormente Y... Todos acabaron mal Quizá esos huesos Que hemos encontrado Sea los trabajadores Hay un saco No puedo llevar la llave ya No puedo, tío Todavía Potecho Tío 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 Pitufas Jajaja El hipo Tiene hipo Milena, eh Micosititie Mijkosititie Me río Escoltar patatas A cortar patatas Ah, bueno No me dejas cortarlas Por qué? Y quieres que traiga más patatas ¿O qué? Tomate tu tiempo Ah, si, es que tengo que hablar con él Si no, no me deja cortarlas Pues cortando patatuelas Estamos de nuevo Un poco aburrido estar con Mickey Hasta que se le acabe la carne Y diga, bueno Este nuevo trabajador Tiene unas buenas patas No podía comer yo Y nos mate ¿Qué hiciste con las patatas? Tengo algo de carbón Abajo No sé si quiere que vaya por carbón otra vez A por un saco Sí, pinta que sí Qué pesado Otra vez para abajo Ah, no No, 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 no me deja bajar Es que he dicho algo de, tengo algo de carbón abajo O no sé qué No me ha enterado Voy a hablar con él otra vez No me ha dejado agarrar la pala Aquí ¿Qué quieres que haga, hijo mío? Ah, que descanse Ah, bueno, pues no sé Me he perdido algo Me he perdido algo Parecía que me habían mandado que hiciese algo con el carbón Si tú lo dices Si tú lo dices Me acuesto Ah, Mimir 5 de mayo O sea, aquí están pasando los días ya Día 9 Rápido Seguimos vivos, eh No me ha matado Mickey No es tan malo como pensábamos Sabo tan social No tengo ni idea de dónde estamos Ostras, nos hemos perdido No quiero preocuparte, pero Estoy empezando Estoy empezando a perder la esperanza Están en tu luz, Hopeless Si algo así Pero El El barco tiene que seguir reluciente Así que Límpialo Madre mía Nos hemos perdido Lo que nos faltaba 9 días en alta mar ¿Será que pierde un poco la cabeza? Mickey Por culpa de eso Me preocupa, eh Antes me dejé estas Pues no hace bien la vuelta Ya el trabajo no lo sabemos de memoria, eh Y queda esta Más las de cerca de Mickey A ver Ser mi amor Sigues haciéndolo Sigues consiguiéndolo Ve por algunas patatas Y córtalas Estoy hambriento Estás hambriento Un momento Un momento Se conforman con patatas Comen muchas, eh Por cierto Me traigo sacos y sacos Y han pasado días, claro A ver Siempre probaremos a agarrar la llave Cruje Vale Vale, bolsa de patatas Blanca Porque la C Es Carbón Carbón ¿Cuál? Debe quedar una bolsa de patatas Por algún lado ¿Qué te parece Mickey Si te digo que no quedan patatas? No te va a gustar, ¿verdad? Esa noticia Bueno, quieras comer carbón Pues yo no veo bolsa de patatas, eh Pues estoy buscando muy mal O lastimosamente se han terminado Y parece más esto segundo, eh Estos huesos Esos huesos, Dios mío Ascarbón, todo lo que haya Fe, fe, fe y fe Mickey, no hay patatas, eh No quedan Bueno, nos hemos quedado Sin comida, entonces Pues ya está Ya tiene excusa para comerme Soy Su nueva dieta Y de ahí los huesos Te vas con él Te pierde la puta madre Y te mata Mickey, no te va a gustar lo que te voy a decir No me deja volver Vale, así que Teníamos que hacerlo así Te voy a decir una cosa Pero no te enfades, ¿vale? No quedan patatas No quedan, dices No No nos preocupemos Imaginaba que esto podía pasar Tenemos aún carbón Alimenta el fuego Vale Sí, sí, eso es maravilloso Lo del fuego, pero Me tienes Me tienes al mismo súper preocupado O sea Madre mía ¿Te imaginas que Mickey Si no come se vuelve loco? Puedes descansar ahora No sé yo si voy a descansar, eh Te has quedado sin comida Tengo miedo Seguro que me quiere escoger Día 14 Han pasado otros 5 días Día 18 En total O sea 14 de mayo Día 18 Han pasado un montón No sé cuánto es la puerta Me voy por la ventana No, no puedo ¿Qué tal Mickey? ¿Cómo estamos? ¿Puede ser un momento al timón? Eh, claro Por supuesto Lo que manda, capitán Debo dormir cada cierto tiempo Somos un equipo No te preocupes Yo te ayudo Dios Se ha ido Va a pasar igual que la otra vez, chicos En una de esas me voy a girar Y va a estar ahí Mickey Mickey Tengo miedo, tío ¿Qué hago? No sé qué está haciendo Pero no me gusta Mickey 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 Vuelve Tengo miedo Está muy oscuro Por favor Es que ya sé lo que estoy haciendo Que no soy capitán PeRae Perdón ¿Por qué hay que tocar la luz? A ha sonado un barco me parece escuchar un barco ¿o que? ah, soy yo soy yo que toco esto, tío vale me pensaba que era la luz, pero es esto de aquí pues chicos, no sé que tenemos que hacer no sé que quiere Mickey pues ya deja el timón un momento a ver que está pasando pero claro, desobedeceríamos a Mickey no entiendo, tendría que estar un rato así voy a estar un rato así un poco extraño yo está aquí hola ¿qué ha pasado? ¿qué te ha pasado, hijo mío? dice voy a descansar, puedo tomarlo yo ahora muy bien no sé si lo he dejado dormir mucho, eh porque he hecho una de ruido Dios que mal compañero estoy hecho día siguiente 15 de mayo de 1929 de repente solo ha pasado un día cuando estaban pasando los días agrapazos ¿por qué? ha cambiado la música sí ha cambiado la música está bien Mickey que limpia la cubierta la cubierta necesita estar raro, eh habla como trompicones ser limpiada creo que está afectándole el hambre ya está empezando a afectar el hambre, chicos me imagino que también a mí, ¿no? tenemos una música mucho más triste ahora no es para menos se intuye que podemos terminar muy mal sin comida aguantaremos poco tiempo limpiamos el suelo como siempre diligentes eso es supongo desearía puedo preguntar si vas a por más patatas lanza algunas carbones en el fuego y todo eso Mickey está desanimado, eh está desanimado los brazos están así para abajo habla raro Dios solo le pido al juego que me deje agarrar la llave no me deja ir a por las patatas lo de las patatas ah, claro, las patatas si no hay por razón no me ha dejado pero si me lo ha comentado no ha llegado a decirlo vale vale carbón carbón muy bien y ahora desanimado debería descansar madre mía me estoy viendo un poco loco contigo esto tiene mala pinta chicos va a pasar algo malo pero en breves 16 de mayo de 1929 día 20 golpes raros demasiado raros están golpeando algo me quiero levantar pero no se levanta mi personaje puerta que se cierra me he levantado ahora sí Mickey que se ha estado haciendo otra vez está sucio veis aunque lo limpia siempre sucia lo mismo como si fuesen sus pasos lo que él va haciendo se acaba de ir para afuera imagino que está abajo Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse está allí que haces aquí sabes no tenemos comida bien me lo imaginaba te daré tres segundos para que 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 leñes pero porque vas a por mi así de repente de repente what dios 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 vale se ha vuelto loco se ha convertido chicos aquí va mucho más lento que abajo eh al menos lo digo vale aquí la idea será intentar irnos con el barco vale para ello tengo que bajar o sea cuanto más pueda tardar Mickey yo creo que sería tengo que bajar no tengo luz no tengo luz tío no vas a decir que le haga oscuras es en serio y luego tengo que esquivarlo es que abajo no lo voy a poder esquivar pero el tarda bastante eh por lo que estoy viendo creéis que va a ser mejor punto tío se va acercando cuál es el mejor punto da toda la vuelta me está buscando no tiene idea donde estoy no sabe donde estoy es el momento no veo nada creo que no sabe no puede ser 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 tío por favor por favor No, 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 no. Súbete. ¡Sube! ¿Cómo voy a pasar, tío? Bueno, ¿puedo ir por aquí o por aquí? Para ver qué hace él. Según lo que haga él. Ahora. Ahora. Me da mucho miedo cómo respira. Estoy fuera. Tengo la llave. Tengo la llave. Si no aumenta la velocidad, nos vamos. Vengues, vengues. El barco. ¿Dónde está el barco? ¿El barco? ¿Pero cómo voy al barco? ¿Cómo voy al barco, leñes? Me muero. Me muero. Me muero. ¿Cómo he bajado el barco? O sea, he bajado el barco. Se repite el día. He bajado el barco, pero no he podido bajar, no he podido saltar. Lo he intentado. Lo he intentado. Leñes. Lo he intentado. Lo he intentado. Lo he intentado. ¿Qué es? Lo he intentado. Lo he intentado. No, tío No No Ah, vale, vale, puedo morir, menos mal Se puede saltar Jolín Ya me fía yo, digo, no puede ser Venga, hay que hacerlo bien, eh Hay que escapar de este Mickey Jolín, que miedo Se ha sentido la tensión, eh Es que está loco, se va comiendo a sus trabajadores cuando se queda sin patatas Moraleja, no dejes a Mickey sin patatuelas, eh Solo había que saltar, tío Me daba tiempo de sobra Eso sí, hay que apuntar bien, porque claro, te quedas sin luz Es un poco complicado No quiero desviarme mucho Es como por aquí Vale Sí, sí, sí Dame tres segundos Gracias Y me apaga la vela Es que es que Es malo, malo Es malo, malo No puede ser No es justo No es justo, tío Claro, que si te ves cuando se pone a correr He salido fatal de la trampilla Me he ido por el otro lado Claro, claro, tío Él no corre Solo corre cuando ya te ha visto Jolín, lo peor es que le habíamos hecho todo bien Y no se me ha ocurrido intentar saltar al barco con el espacio O sea, sin más, saltando Eso es lo peor Corre muy raro el personaje, eh Es que parece como que corre Y luego de repente se queda como cojo Y va como otro en picón No entiendo por qué Eso de que te quita la luz No mola Cuesta mucho ubicarse No, la, 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 no Nada de la, 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 que es muy malo Eso Ya voy a morir, tío Alguna Es que ya cuando tú sales Es cuando ya va andando Porque no tiene tan buena visión O sea, va a dar toda la vuelta, ¿no? Se supone Debería aprovechar Me meto de una Es que no veo ni donde estoy Lo prometo Ah, si o si va a llegar aquí también, eh Eso seguro Hay que ir a Gachaico Vamos a esperar a donde antes Hasta me viene un poco bien lo de la luz Porque A ver si veo por donde va Ah, pues si que va aleatorio, ¿no? Me he perdido Me he perdido No veo No está la escalera Vale Vale, chicos Bajamos barco Saltamos, ¿ya? No hay más Bajamos barco Saltamos Si Si Final bueno Vamos Adiós Mickey Mouse maligno Sigue corriendo Bastante veces me han matado ya Madre mía Oye, pues está muy bien Este juego indie de terror De Mickey Mouse Sin duda Íbamos a ser su plato principal Después de esa Pérdida de alimentos con las patatas Gracias por jugar No, a ti por hacer el juego Hombre Si os ha gustado Tocadle y comentadlo Que os ha parecido Y suscribiros para más terror Y más diversión Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Desde ayer hasta hoy De nivel diversión Corazón Y legendarios Bienvenido Pluma Indyuit Y Cristo Cero 4 Todos ellos Nuevos miembros O vuelven a serlo Desde el botón unirme Y si eres miembro De nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Te hay saludos Todos los días Saludos que te da el town Del teléfono Hello 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 XX y voy a XX Señor Barba Negra Benji Me flopa Esteban Castro No sé qué poner X De Toby Ruh Ruti Cuavixer Y Daniel Jefferson García Todos ellos Miembros del nivel La agenda Y para el resto Si son los miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca os sientáis mal Por no ser miembros Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Así vos sorpresa Hasta la siguiente Teletelima Downes Bye bye Gusta Ya ponte como Que hoy Hay terror Y diversión Anima Downer Eres tú Anima Downer De corazón Terror y diversión Para alegrar Tu corazón Para quitar Todas las nubes Y dejar de citar el sol Que no Que no Y leer Ya teeny Y Y Y Y Y